Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio de álgebra, es un monomio por un binomio. El ejercicio propuesto es 2X por X más 3. Entonces, colocamos el material 2X por X más 3. Esta es una multiplicación de un monomio por un binomio. El monomio está aquí y el binomio está aquí. Entonces, aquí tenemos que realizar un cambio, porque el eje debe estar siempre formado por la unidad, pero aquí tenemos un X, que lo vamos a cambiar por unidades, a este X por unidades. 2, 4, 6, 8 y 10. Y entonces, vamos a tener el eje formado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y procedemos a multiplicar. 2, X, 1, 2, por X más 3. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 1. El siguiente es uno por uno, uno. Uno por uno, uno. Uno por equis, equis. Uno por uno, uno. Uno por uno, uno. Uno por equis, equis. Uno por uno, uno. Uno por uno, es uno. Uno por equis, equis. Uno por uno, uno. Uno por uno, es uno. Uno por equis, equis. Uno por uno, uno. Uno por uno, es uno. Uno por equis, es equis. Uno por uno, uno. Uno por uno, es uno. Uno por equis, equis. Uno por uno, uno. Uno por uno, uno por uno, es uno. Uno por equis, nos da equis. Equis por uno, nos da equis. Equis por uno, nos da equis. Equis por equis, nos da equis cuadrado. Y entonces, ahora hemos multiplicado, hemos terminado la multiplicación y procedemos a contar las unidades equis y equis cuadrado. Aquí, contamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos por un equis. Uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez unidades. Cambio por un equis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambio por un equis. Ahora vamos a contar cuántos tenemos de equis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez equis. Cambio por equis cuadrado. Entonces, la respuesta es 2X cuadrado más 2, cuatro, seis, X.